Bienvenidos una vez más a Pie de Calle, yo soy Alejandra y hoy nos acompaña nuestro compi Hola, ¿qué tal? Hoy queremos hablar de un tema muy importante y significativo, el Día Internacional de la Mujer Así es Alejandra, cada año el 8 de marzo se conmemora la lucha de todas las mujeres por su participación en la sociedad y sus logros a lo largo de toda la historia Es un día también para reflexionar sobre los desafíos que afrontan cada año las mujeres y para recordar la igualdad de género ¿Sabemos quiénes son las mujeres de nuestra historia? ¿Sabemos quiénes son las grandes descubridoras de muchos de los inventos que usamos hoy día? Bueno, pues vamos a comprobarlo Pues vámonos Hola chicas, ¿cómo os llamáis? Rosario Reme Ainhoa ¿Sabéis por qué se celebra precisamente el 8M? Yo sé que se celebra el Día de las Mujeres, el porqué Tratan de pedir la igualdad de la mujer y que haya más presencia en sectores que generalmente han estado más dominados por chicos y así Bueno, yo creo que es un poco por la igualdad, ¿no? A dedicarnos un día a reivindicar y a que se nos dé la atención que merecemos Reivindicar los derechos que todavía nos hacen falta ¿Qué suceso histórico es el que marca que se celebre el 8M, el Día de la Mujer? La verdad que el contexto no lo sé, no sé por qué Dímelo tú Creo que es algo de una fábrica con una mujer que había dentro Una fábrica se incendió, una fábrica de textiles creo que fue Y por eso también sale el color morado porque la fábrica era de textiles y estaban trabajando con color morado Y el humo salía morado Una que lo sabe todo el día del 8M La historia detrás del Día Internacional de las Mujeres se remonta a 1857 Con una revolución en masa por las condiciones laborales en una fábrica textil en Nueva York Y el color morado Aquí en Estados Unidos en marzo de 1911 hubo un incendio en una fábrica textil Y se dice que el humo que salió de aquel incendio era morado debido a los textiles que había en la fábrica Y por eso se usa el color morado, ¿no lo sabíais, no? No Muy interesante la verdad Sí, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? ¿Qué es para ti ser feminista? Pues aquella gente que trata de conseguir que la mujer se equipare al hombre y ya está O sea que seamos estrictamente iguales en derechos Que todos podamos enfrentar todos los problemas de la misma manera y que todos tengan los mismos problemas Que no por ser mujer tengamos que estar pendiente de otros problemas que mi hermano no está pendiente, por ejemplo Simplemente la igualdad Yo no quiero que nadie me abra la puerta, ya me la abro yo sola Yo no quiero que nadie me invite a nada, me lo pago yo Quiero cobrar lo mismo pero también quiero yo invitar a cenar No quiero ningún tipo de discriminación Pero sin llegar a radicalismos Ser feminista es más que nada equidad Las mismas opciones, las mismas posibilidades de llegar a nuestros objetivos, llegar a nuestras metas Tanto vitales como laborales Te voy a decir nombres, solo para saber si sí o si no conoces a estas personas Marie Curie Sí Sí No Sí 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 Ana Frank También Ana Frank también No Me suena, creo que la escritora Sí, la que escribió el diario Frida Kahlo Sí, también Esa sí Esa es la de las cejas Malala No Uff, una líder africana que... No, la verdad que no, por el nombre no, la verdad que no Malala me suena a algo de los derechos de la mujer india o de por ahí Es pakistani Margarita Salas Tampoco Me suena el nombre pero no la sitúo Me suena un montón pero no caigo Margarita Salas es científica, ¿no? Y ahora si te digo, por ejemplo, Steve Jobs Sí, claro Fundador de Apple Y Jeff Bezos También No Ese también, el de Amazon, puede ser Ha pasado de él, ¿sabes? Yo no Se sepa toda la mujer y no se sepa ningún hombre El de Amazon ¿Lo he visto bien o no? Yo te digo que si te sabe algún streamer o youtuber, ¿hombre sabes decirme? No soy muy puesto, la verdad, pero sí, joder El Rubius, AuronPlay, soy de cuando era más jovencillo Jordi Wilde, bueno, ella, que si Winmichu, que si Vegetta777 No sé AuronPlay o IlloJuan El Chocas, pero no me gusta ¿Y mujeres? Que sean youtubers o streamers Buah, pues... Es que no estoy muy metido en el tema de internet, eh Ninguna Eh, Bijin, que es la mujer o la novia de AuronPlay Eh... No, ya no No lo sé La Noemi de los Yisiqui ¿Alguna que te suene? Mayinchi Mayinchi, Mayinni Queremos dar hoy un espacio también a esas mujeres que conocemos de nuestro entorno y que también son, pues, para nosotros relevantes Mi abuela Se lió la manta a la cabeza sin saber nada, se puso a esconderte de su madre, a estudiar para enfermera Y aquí estamos todos Es mi madre Y mi abuela, por supuesto Mi abuela, las abuelas son los mejores Sí, pues mi hermana Y luego también mi madre, evidentemente O sea, mujeres cercanas Y bueno, y mi novia, que si no se enfada Mi novia, como policía Y eso que al final es un sector que, joder, pues, siempre ha sido más dominado por hombres y tal Vamos, creo que es de las pocas chicas Mi hermana, sobre todo, pues, por el espíritu de sacrificio, de fuerza de voluntad Ha estudiado siempre un montón Acabó en medicina, en médico, súper responsable O sea, ella es una persona que me inspira, la verdad Mi abuela, desde pequeña, ha estado cosiendo, trabajando Y luego, pues, tuvo su hijo, dejó de trabajar, pero sacó la casa adelante ¿Qué cosas cambiaríais de la era actual? Pues que muchas cosas están bien vistas los hombres Cuando lo hacen las mujeres, pues, se les dice muchos insultos Y están muy mal hechos Y al hombre, pues, se les dice la enhorabuena Igualdad salarial, sobre todo Que creo que todavía estamos muy a la cola Intentar reinventarse un poco a nivel pensamiento Toda la sociedad, de que los tiempos están cambiando Y que no es solamente de ahora Aunque ahora es verdad que se percibe mucho más Pero yo creo que todavía queda bastante por hacer Diría la igualdad, pero sí que es cierto que no me gustan los radicalismos Y hay ciertos sectores que están defendiendo la igualdad de la mujer Que a mí, personalmente, no me están representando Mejor sí incentivar el que la mujer se desarrolle en otros ámbitos Yo, por ejemplo, estoy estudiando piloto comercial Y somos, creo que no llega ni al 5% de mi escuela, de mi universidad No son mujeres O sea, darle visibilidad a esos puestos de trabajo Que no están explorados por la mujer Y que pa'lante con todo, con lo que tú quieras Yo le daría una vuelta a lo del tema de la violencia de género Eso de que se invierta la carga de la prueba Y de que no haya que probar ciertas cosas Eso le daría yo una vuelta ¿Soleis ir a la manifestación del 8M? Yo solo fui una vez No voy Yo no suelo ir, la verdad, fui también una vez y no he vuelto a ir No hay una manifestación en mi vida Julio ¿Sabes que no? No veo la manifestación porque hay cosas que no me terminan de cuadrar Que veo en las manifestaciones Sí Sí, yo he estado una vez Hay que estar presente todos los días Hay mucha gente que va solo por el postureo Sube la fotita y se queda tranquila Bueno Alejandra, pues está claro que la historia de nuestras mujeres Es tan importante como la de los hombres Que consiguieron grandes avances y grandes cambios Así es, y no solo el 8 de marzo Sino que siempre debemos recordar que hubo, hay y habrá Grandes mujeres que realizaron y realizarán importantes islas Y ahora nos interesa saber tu opinión Comparte si no conocías ninguna de estas mujeres Comenta a alguna persona que sea importante para ti Y dale like si te ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente a pie de calle Adiós Adiós Adiós